A pesar de haber llegado un poco tarde al universo de Marvel Studios, Spider-Man se ha convertido en la mayor atracción de este estudio, siendo una pieza clave para el desarrollo de su universo al final de la exitosa fase 3 que integró al personaje a sus filas. Si han hecho bien o malas cosas podríamos debatirlo en otro video, que de hecho ya lo hemos platicado con anterioridad. Sin embargo, el sello que Marvel va a dejar en el personaje se resume en una sola cosa, el Iron Spider, teniendo mayor importancia de la que pensaríamos, en el siguiente video repasamos que hay alrededor de esta armadura. Antes de adentrarnos a este traje es justo analizar cómo es que llegamos hasta aquí, empezando por el traje casero, que prontamente se convirtió en uno de los consentidos de los fanáticos y que, como el resto de trajes que ha utilizado Peter Parker, es una extensión de su personalidad y el momento que atraviesa. Cuando Peter se convirtió en Spider-Man solo tenía una idea, hacer el bien, por ello no se detuvo a pensar si se veía bien con esa clase de pijama que vestía, tan solo pensó en la funcionalidad del traje, enfocándose en los ojos, mismos que repasamos en otro video, le ayudan a mejorar sus problemas de enfoque. Es este traje lo que definía esta versión en sus inicios, un joven que utiliza su intelecto y habilidades para mejorar su rendimiento, recurriendo a unos lanzarredes bastante austeros que seguramente hizo con chatarra que fue encontrando en el camino. Sin embargo, la evolución del personaje llegó más rápido de lo que el joven de Queens podría pensar, siendo también un reflejo de un cambio, un cambio de ideas y propuestas. Marvel ha mostrado mucho interés en hacer que sus personajes luzcan muy bien en pantalla, estando a favor del uso de la tecnología, tratando de innovar en todo momento. Es justo lo que el traje tecnológico representa para Peter, un cambio, una evolución que según Marvel es a favor suyo. Esta es la propuesta central de Spider-Man Homecoming, el desarrollo personal del personaje, demostrando que no solo depende de las habilidades de un traje, ni la tecnología que ofrece su mentor, logrando tener un balance entre sus habilidades naturales y lo que el traje puede hacer por él. Karen, como ya habíamos repasado, es una especie de conciencia para Peter, la forma en que el estudio juega con sus emociones, dándole un equilibrio emocional. Este traje también es el inicio de su relación con Tony Stark, el mentor de un joven que le ve como un ejemplo a seguir. Comparar a Tony y a Peter sería ridículo, teniendo personalidades opuestas, solo unidas por el intelecto de ambos y una pasión por la ciencia, pero es justo aquí donde llega el Iron Spider. Comenzando por el nombre, podemos dar cuenta como es que Tony y el propio Marvel ven este traje la unión de ambos, viendo en Peter Parker una especie de sucesor. Y no, no hablamos que Peter Parker se convierta en el nuevo Iron Man, ni siquiera estamos cerca de ello, pero si en la imagen principal del estudio a partir del inevitable retiro de Iron Man. Tony claramente ven Peter no solo a un alumno y protegido, sino a alguien que podría continuar su legado. Por supuesto, en la mente de Tony es el legado de Iron Man en el que se enfoca. Aunque Peter es un tipo de superhéroe radicalmente diferente a Iron Man, para Stark, Iron Spire es una fusión. La mejor parte de ambos héroes, siendo la idea del estudio, el recambio natural de héroes, pasándola a esta feta. Es interesante pensar por qué, además de crear un nuevo foco de ventas y mercadotecnia, Marvel decidió utilizar el término Iron Spider, añadiendo su propio toque al personaje, haciendo lo suyo. Al final de Infinity War, si es que el traje sobrevive en la batalla, ¿Spireman se lo devolverá a Tony? ¿Por qué habría de hacerlo? En todo caso, si es que se concretan los rumores sobre la supuesta muerte de Iron Man, ¿no sería una especie de tributo portar el traje en honor a su mentor? La gran pregunta en realidad es si el término Iron Spider es como ahora Marvel quiere que conozcamos a Spider-Man, dándole ese sello característico que por fin le arrebate el personaje a Sony. La respuesta a esa pregunta puede deberse en parte a si el público acepta que Peter se llame Iron Spider, pero la mayoría de los fanáticos siempre lo llamaremos Spider-Man. Esto también abre paso para otra idea que tanto ronda la cabeza de algunos, tener dos Spider-Man en el mismo universo. Por alguna razón, nadie puede dejar el nombre de Miles Morales enterrado por ahí. Si Peter se convierte en Iron Spider, podría entrar un segundo Spider-Man y volver a iniciar el ciclo entre mentor y alumno, con Peter tomando el rol de Tony y Miles el de Peter. Como sea, parece que nos estamos adelantando demasiado y tendremos que esperar por lo menos un año para descubrir la respuesta a todos estos cuestionamientos. Aunque es un hecho que Spider-Man juega un rol clave en la película y el futuro del propio Marvel Studios, quien le ve como el sucesor de Iron Man que podría estar viviendo sus últimos días. Dime qué opinas al respecto, qué tanto te gusta el Iron Spider y qué ideas tienes alrededor de él. ¿Ves en este Spider-Man al sucesor directo de Iron Man? Hazmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!